Caracol Televisión en asocio con Discovery Channel presenta El Zar de las Esmeraldas Nosotros hace año y medio ya hemos hecho lo que ellos no hicieron en 100 años Le pueden preguntar un poco sobre Víctor Carranza Él era el hombre de mi vida Y lo amaba Él se sentía aquí con ellos, hablaban, le venían a pedir ayuda Víctor Carranza era una persona muy inteligente y nadie lo pudo tumbar De mí se dicen muchas cosas, que soy gessrichero, que soy paramilitar, que soy Yo soy hermano de Dios, porque yo lo que soy es un hombre de trabajo En lugar de hablar de guerra verde, estamos hablando de paz verde La guerra entre las Esmeraldas es una guerra permanente Lo llaman el Zar de las Esmeraldas, debían llamarlo el Zar del paramilitarismo Para ser un jefe duro de la zona tiene que ser una persona así Que esté dispuesto a lo que sea